El Palacio de Viana ha acogido la presentación de la quinta Copa Cobap, un evento de baloncesto y fútbol que tendrá lugar entre los meses de enero y julio del próximo año en las ocho provincias andaluzas en las que participan jugadores de 10 y 11 años. La Copa Cobap es un proyecto dirigido a padres, niños y entrenadores que tiene como objetivo promover hábitos de vida saludable a través de la alimentación sana y el fomento del deporte. La presentación ha contado con la asistencia del presidente de Cobap, Ricardo Delgado, acompañado de estrellas del deporte como el entrenador de fútbol Michel y los exjugadores internacionales Amaya Valdemoro y Fernando Romay. Pues el mismo reto y los mismos objetivos que hace cinco años, la quinta efectivamente de fútbol y la tercera de baloncesto para ser más precisos y el objetivo está más que claro, nos lo marcamos hace cinco años y no es otro que una vida saludable o apoyada en dos pilares clarísimos, que es una alimentación sana y el ejercicio físico, el deporte, el muévete con copas que aparece en los carteles y demás, hay que mover el esqueleto, hay que mover los músculos, por supuesto el deporte, pero también la mente, también el alma diría yo. Es decir, venimos diciendo estos años que es más que deporte y eso que quiere decir, pues que queremos educar a la gente joven en valores, por lo menos aportar nuestro granito de arena, para que los niños y las niñas andaluzas, los jóvenes, evidentemente tengan una formación en valores sólidos, que es lo que les va a permitir el día de mañana ser buenas personas y que puedan, que sean capaces de construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más solidaria. Estamos llegando a más de 3.000 niños, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad para transmitirle una educación en valores, lo tenemos clarísimo desde hace 5 años, ese es el objetivo. Bueno, vamos a ver porque el año pasado, además hay que felicitarlo y aprovecho para hacerlo, el equipo de fútbol fue el que ganó, el de Pozo Blanco, también ha repetido el de Estepona en baloncesto masculino y ha sido en femenino de baloncesto el de Zamaristas, así que los felicito a los tres, pero evidentemente el alcalde de Pozo Blanco nos ha querido acompañar hoy en este magnífico palacio de Viana, pues nos tenemos que felicitar. Creo que estamos muy contentos de que nuestro pueblo, donde está la sede de Copa, aunque ya sabemos que es mucho más que Pozo Blanco, que son todas aquellas comarcas de Ciudad Real de Badajoz y del norte de Córdoba, ¿no? Pues nada, es una satisfacción más que nos da esta Copa Copa. Por supuesto, yo tengo que agradecer a todo nuestro equipo y a las personas que están verdaderamente implicadas en llevar adelante la Copa. Sé que no es fácil, los comienzos siempre son difíciles, pero luego mantenerse y conservar el nivel adquirido tampoco es fácil. El esfuerzo que hace la cooperativa es grande, en medios humanos y en medios económicos, pero desde luego, si somos capaces de transmitir esto que estaba diciendo, esa educación en valores, de que calen esos mensajes, pues habrá merecido la pena. La industria agroalimentaria, que es uno de los pilares y uno de los motores económicos de España, de Andalucía, por supuesto, y de toda España. Yo diría que incluso en Europa, pues Copa se ha convertido en una empresa de referencia y para mí el futuro es halagüeño, ¿no? Vamos creciendo en población en el mundo, el mercado es absolutamente global, globalizado, o sea que no es fácil, es complejo, complicado, muy competitivo, pero bueno, va a haber más personas a las que alimentar, comer, comemos todos los días y creo que estamos en la cooperativa en un sector que tiene presente y que tiene futuro y como cooperativa, con ese modelo de integración que tenemos con nuestros ganaderos, siendo productores, siendo industriales y llegando hasta la distribución, bueno, pues evidentemente creo que abarcamos todos los eslabones de la cadena alimentaria y eso nos permite garantizar unos alimentos, como decimos siempre, por supuesto, seguros, sanos, de calidad y a buen precio, ¿no? O sea que sí, que para nosotros las perspectivas son buenas. No quiero pecar de optimismo, siempre las cosas no son fáciles, pero trabajando como hemos hecho hasta ahora seguro que lo vamos a conseguir y sumando esfuerzos. Bueno, la conocía de antes, pero es la primera vez que vengo como padrino y para mí es una satisfacción, primero es admirable el esfuerzo que ponen estas organizaciones en persistir en que los jóvenes se reúnan en torno al deporte, por ejemplo, en este caso el fútbol, el baloncesto, pero es admirable, a mí me llama mucho la atención y por eso cada vez que me llamen estoy encantado. Sí, a veces no nos damos cuenta cuando entramos en el día a día de todas estas cuestiones que son importantes para los chavales, pero también alrededor de lo que es la formación deportiva, que no solo formación deportiva, sino que es formación humana y en eso también que los niños se eduquen en alimentarse, en comportarse, en reunirse, en ser solidarios, en todas estas cuestiones está muy bien. Bueno, pues mi mensaje es muy claro, yo no tuve la suerte de poder disfrutar ningún torneo así, creo que es importantísimo que se empiecen a inculcar los valores que da el deporte, a enseñarles lo que es una vida saludable, lo que es divertirse, lo que es ser compañero, lo que es saber competir, ganar, perder y que este tipo de torneos, ejemplo, que sea la imagen y el modelo para muchos más torneos que sigan así y sobre todo que luego que los niños disfruten, que las familias disfruten y que lo disfrutemos todos. La verdad es que ahora estamos ahí pegando fuerte, tras muchos años de intentar poner la balanza al mismo nivel, que todavía nos queda un largo recorrido, creo que a nivel de resultados estamos intentando ponerle el mismo resultado, teníamos un modelo como Nadal, Gasol y ahora pues estaba Mireia, estaba una Carbonell, Carolina Martín, yo creo que ahora ya hay muchos rostros conocidos dentro del deporte, que es lo más importante, Alba, Ana Cruz, que más se puede pedir, ahora estamos disfrutando del deporte femenino, ahora solo falta que se equiparen un poquito más la balanza. A mí me parece que esto de las competiciones no es solo lo que se hagan, ni los fines con los que se hacen, sino es lo que perduran en el tiempo, eso yo creo que es una distinción mucho mayor y ya dentro de, y lo digo porque me lo dicen los chavales, dentro del calendario de los chicos, de los baloncestistas de la región, ya entra su participación en la Copa Cobar, lo cual es un síntoma de lo bien que lo hace y me parece que es una competición distinta, pero por otra parte que es puro, por ejemplo, puro baloncesto, puro deporte para los chavales, porque es una competición que si bien ganar mola, porque nadie juega baloncesto para perder, lo que importa son los valores con los que llevan y es en lo que hacen hincapié un poco esta Copa Cobar, es un poco también como la marca que representa, como Cobar, que hay mucha diversidad en muchos sitios, pero siempre el producto está bien, pero sobre todo lo que lleva detrás del producto es lo más importante, todos esos valores que representan lo que ellos venden, pues esto viene a ser lo mismo. También han estado el diputado de deportes Martín Torralbo, el presidente del Indeco Antonio Rojas, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Fútbol Pablo Luzano, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto Antonio Torres y el técnico del Córdoba José Luis Soltra. Gracias por ver el video.